Hola chicos, ¿cómo están? Soy Feri, pero estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en Red Dead Redemption. Roleplay. Y chicos, vamos a continuar, bueno, más bien para ustedes empezar esta aventura. Mi caballo. ¿Vio uno ahí atrás? Ah, mira, mi molotai. Ah, sí está, la molita. A ver, a ver, caballo, caballo, ven, por favor. Ahí viene mi caballo. Ahí viene. Hola, don. Mi caballo se llama don. Vamos a Valentine. Aquí, perfecto. Estoy aquí, chicos, roleando en Red Dead Redemption. Y la verdad, está muy, muy bonito. Muy interesante. Me encontré aquí a una persona mientras minaba. En su mula. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Me encanta, me encanta rolear, chicos. Me encanta todo lo que tenga que ver con rol. Es muy hermoso. Te encuentras personas. Te encuentran su vida, su historia. Ahorita, pues, este compañero que me encontré en la minería. Me empezó a contar de que viene de un lugar y que, pues, se encontró con su hermano perdido y, pues, ahorita se están reconciliando, pues, viendo todo el tiempo perdido. Y, pues, es todo, todo mi historia, todo un acontecimiento. Ahora, quedé también con un amigo ahora allí, así que ahora lo conoce también. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí en Valentine tienes muchos conocidos, por lo que veo. Sí, la verdad que, ya le digo, en Strawberry tuve mis infantes y demás, pero, bueno, no, como me fui del pueblo al poco tiempo, tampoco tenía demasiadas amistades. Pero, la verdad que en Valentine tengo un par de amigos, un amigo de la familia, mi hermano siempre ha comprado la casa por allí y demás. Así que, ya le digo, la ciudad de momento, la camarera es amiga mía también, así que, bueno. Ah, muy bien, muy bien. Yo, la verdad, solo conocía a una persona antes de ti, pero lo conocía ya en Armadillo. Pero, ahí en fuera ya, no lo he vuelto a ver. Claro. Pero, me alegra, me alegra haberte conocido. Sí, la verdad que sí. Se te ve un buen amigo. Lo mismo digo. Es hermoso, chicos, me encanta esto. Están, están, están vagueando un poco los caminos. Sí, sí, hay que meterle más velocidad. Sí, sí, hay que meterle más velocidad. Una carreta roja Tengo que encontrar a la familia Winslow Para venderle mis Mis minerales Pues vamos a buscar A ver si está mi amigo Por ahí Te sigo, te sigo No sé como sea Vamos a acercarnos por aquí Por aquí no estaban Los Winslow, me contaste Sí, en principio Iban a venir por aquí Así que ahora a ver si viene Eso escuché por lo menos No sé por qué Los personajes femeninos Vamos a parar aquí el caballo chicos Eh, se fue Se fue su burrito sabanero Me voy a poner mi cuchillo Mi lazo Voy a saciar mi caballo Voy a saciar mi caballo Aquí está, es un burrito ¿Qué es este? ¿Tiene algo azul en la cara? Me encanta aquí el Rey de Redemption Porque todos están armados Todos, menos yo Buenas Javier ¿Qué tal Dalmo? ¿Qué tal? Aquí hemos venido Mira, te presento A un hombre conocido No recuerdo tu nombre Fernando 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 Shelby Así es Hola, mucho gusto Muy bien, encantado Soy Johnny Dalmor Johnny, mucho gusto Yo soy Fernando Encantado Buenas tardes Buenas tardes Buenas Esos no eran los Winslow? Escuché que iban a traer una carreta roja Pueden ser ellos a lo mejor En este camino te voy a patear, eh? Esa no es una carreta roja Esa no es una carreta roja, eh? Mira, ahí está el medallí No vaya a ser que tengamos un problema Eh, hombre Dijeron Por lo que me contaron En la taberna Así van a Normalmente se ponen por allí Por el establo Así que Imagino que será aquello Pues Podríamos ir a preguntar Y vamos a hacer Nos atacamos Johnny, ¿tienes algún mineral por ahí? No, no, no tengo nada Yo la verdad que está en la mina He conocido a este hombre allí A Fernando Así que vamos a ver Si vendemos algo Vamos, vamos A ver Si lo compran Te espero por aquí un segundo Eh, buenas Buenas tardes caballero Dígame Eh, una preguntita Me comentaron En la taberna Que a lo mejor esta tarde Bueno, ahora se acercaban Unos compradores de minerales quizás Sí, lo recto Compramos materiales Vamos, más que nada Sobre todo lo que compramos Es plata, caballero Bueno, un placer Soy Yajo Wirlow De la familia de los Wirlow Encantado Yo soy Xavier Hill Pues un placer, caballero Fernando Shelby Un placer, señores Pues nada Como habíamos escuchado El rumor allí En la taberna Pues Traigo Algunos minerales Pues si le interesan Sí, correcto Ya le digo Lo que más utilizamos Es el tema Bueno, utilizo yo El tema de la plata Por el tema de la herrería Fabrico cuchillos Y fabrico machetes Y demás Lo estamos comprando A 20 dólares la pieza No sé si tendrá usted ¿Compras plata? ¿Hierro también? Sí, correcto Eh, no Hierro la verdad Es que tengo bastante El hierro nada más Que lo uso Para realizar los mangos Y tengo bastante Sinceramente También lo compro Lo compro a 7 dólares Pero bueno Al final Es lo que le digo Tengo bastante hierro Si se lo quiere quitar Usted del medio Se lo puedo comprar también Sin ningún problema Claro Es que ahorita Tengo hierro Plata Y oro Pues a ver Yo le comento Tanto el hierro Como la plata Como el oro Lo compro Lo único que es El oro Y el hierro Lo compro a 7 dólares Y la plata A 20 dólares La pieza Como le digo El tema de la plata Más que nada Es por la herrería En mis ratos libres Soy herrero Entonces realizo El tema de herramientas Ok perfecto Tengo 5 de plata Aquí encima 5 de plata Perfecto Pues serían 100 dólares Si no me confundo Déjenme un momento Voy a coger el dinero Del carro Un momentito Ok perfecto 100 dólares Me van a dar Por 5 5 de plata 100 dólares Pues la verdad Está muy bien 100 dólares Un momento señores Venía el caballo Por detrás Voy a coger el dinero Del caballo Claro claro Sin problema Aquí lo esperamos Claro El problema es que Yo plata no tengo nada No he conseguido plata No he conseguido plata No he conseguido plata ¿Y hierro? Hierro tengo Una pieza de hierro Una esmeralda Y un diamante Mira Esta persona Solo te va a comprar Hierro Te va a comprar oro Y te va a comprar plata Los demás materiales Tienes que ir a Blackwater Tienes que ir a Blackwater Y venderlos por ahí Bueno entonces El hierro Y el oro Es lo que me va a servir O sea Lo que le va a servir A ti hombre Yo tengo que ir a Blackwater No sé si También es tu rumbo Pero tengo que ir Para vender Todo esto Yo a Blackwater Debería de ir Pero no sé si esperan Un poco más A conseguir más minerales Y ir Porque el viaje Como es largo Quizás espera tener Un poco más Y llevarlo todo junto Tendría que verlo De otra forma Eso sí Es mejor Yo de momento Ahora creo Si no me equivoco Comenté con mi compañero Que nos íbamos A lo mejor de caza Así que no sé Intentaré vender el mineral A ver si Por lo menos el oro Y la plata Me la quita en medio Y me voy a cazar Si te quieres venir Claro, claro Sería encantado Perfecto, caballero Pues estaría Le entrego el dinero Serían 100 dólares Ok, perfecto Le entregaría Los 5 de plata Ahí tiene usted Caballero No, no, no Perfecto, pues un placer hacer negocio con ustedes Caballeros, aparte aprovecho Si nos necesitan temas de alimentos También llevamos alimentos Tanto para su caballo como para ustedes Tema de bebida, también llevamos algo por ahí Tenemos vino, tenemos whisky, tenemos café Varias cosillas que tenemos por ahí No sé, creo que el dinero se cayó No sé, no lo recibí Se cayó, o algo Sí, se lo dije A ver si se lo ha guardado en el bolsillo Ah, aquí está, aquí está Perfecto Lo ha guardado usted Soy muy olvidado y eso, disculpe Nada, no se preocupe Por lo que he visto en los bolsillos también No lo sabía Tengo un poco de hierro Una pieza de hierro y una pieza de oro Ya le digo Tanto el hierro como el oro Se lo podría comprar a 7 dólares La pieza Perfecto, pues Le doy entonces las piezas Vale, ¿cuántas serían total? Las piezas que tiene Uno de cada Vale, serían 14 dólares Se lo pago ahora mismo Perfecto Vamos a venderle también Es que nunca me habían pagado nada Así que no sabía si El dinero se me ponía abajo a la derecha O Se me ponía aquí en el inventario Pues ahí tiene usted, caballero Pues ahí lo tiene Pues un placer De verdad Muchísimas gracias Cualquier cosilla Estamos en el rancho Whistlow Al norte de San Denís Perfecto Igualmente Señores Cuídense Que tengan gusto de buen viaje Aquí tengo hierro y oro Dígame Bueno, si quiere Se lo puedo ofrecer Sí, claro Para ya deshacerme de él Sí, claro Perfecto ¿Son pepitas O es material de oro? Es mineral Mineral de oro Y hierro Perfecto ¿Cuántas tendría en total? ¿Cuántas piezas? Ocho de hierro Y una de oro O sea, con lo cual Entiendo que serían 63 dólares Ah, así es Perfecto Pues le pago un momentito Perfecto Déjeme sacarle los bolsillos El bolso este Ahí tiene usted, caballero Perfecto Pues estaría, caballeros Muchísimas gracias Déjeme, se los entrego Muchas gracias a usted ¿Está todo, Fernando? Ahí tiene Listo Perfecto Pues muchísimas gracias, caballeros Muchas gracias a usted Cuídense ustedes Y un placer hacer negocios con ustedes Gracias, igualmente Que tenga buen día Igualmente Buen viaje, señores Gracias, gracias Igual Cuídense Ya me estaba diciendo Que gracias Nos hemos quitado Los minerales del medio Ya, ya, ya Un peso menos Lo que no sé Si el oro Creo que lo pagan Un poquito A lo bajo Creo Bueno, yo tenía uno Así que pues no No, yo también No tenía con qué regatear eso Sé que lo venden a Que lo compran a 7 dólares A ver si para la próxima En San Denis Lo compran un poquito más caro Sí, es que el problema Es que dijo que ya tenía mucho Así que pues Por eso lo compraba muy barato Eh, ¿dónde está Dark? Eh, no sé Vi que se había quedado Por aquí Eh, ahí está Ah, aquí está Aquí está No sé Estamos aquí Todo bien De acuerdo ¿Tenéis algún plan? Pues Si quiere un rato a cazar A talar No sé O O lo que quiera La verdad A mí no me importa mucho Algo de caza Si quiere Venga Venga Eh, por cierto Tenemos que hablar con el Mira, es Skeletus, ¿no? Uff Tenemos que hablar con él Para el tema del trabajo Cierto, tienes razón Pues No sé Eh, por lo que se decía La taberna Hay una mujer que está contratada también Para el rancho Pero bueno De momento Deberíamos de decirle Lo de la plantación Porque habíamos quedado con él Las dos y media Creo No sé si Has venido tú a hablar De nuevo No, yo no he podido Pues Deberíamos de decírselo Quizás, ¿no? Comentarle ¿Qué haces? Adelante Comentamos Yo no lo aceptaría tampoco ¿Perdón? Es que yo no lo aceptaría, digo Yo sí No sé Me parece No sé Quizás demasiado precipitado Bueno Podemos esperar un poco entonces Hablamos con mi hermano Y con JB A ver qué nos dice Pues sí, mejor Venga Pues Vamos a Vamos entonces A cazar o qué De acuerdo Perfecto Vamos a coger los caballos Este está gordito Mi caballo Mi caballo era este Creo que ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? North Fall ¿Qué es el caballo? Está bonito Mi caballo la verdad es una tremenda basura Pero Pero bueno Es mi caballo Entiendo por qué está el caballo tan sucio ¿Cuánto va por aquí? ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el caballo? Sí, de hecho sí. Por lo que veo, esta ciudad está llena de gente. Sí, la verdad es que esta ciudad es de las más pobladas de la zona. Esta es obviamente la capital, San Denis, que es como la ciudad más grande de la región. Sí, porque yo he ido a las ciudades y casi no veo gente por allá. Ahora hay demasiada gente, ese gordito que... A ver si encuentra el caballo, que no sé si lo reconoce. No lo sé, ¿no era ese? Imagino. Es este, Jonny. Un momento, un momento. No lo sabemos. ¿Qué le pasó a su caballo? Esto en GTA ya estuviera lleno de carros. Pero son puros caballos de aquí. Es lo que me gusta. Porque ves diferentes tipos de caballos muy bonitos. Obviamente no veo muchos... Bueno, ese es blanco, pero no es el árabe. ¿Es usted el dueño de la tienda? ¿Listo, Jonny? Sí. Bueno, no sé si tienes alguna zona en concreto para que... No, no. No, no. No, no. No.